Bueno, aquí estoy en mi terraza Informando como amaneció hoy día Bueno, no amaneció, hay algunos locales que están cerrando Porque se dice que en el suburbio están robando Bueno, no se dice, está comprobado, hay videos subidos Están robando en el suburbio Y aquí ya está cerrado tía nuevamente Estamos todos alerta A ver qué pasa Están poniendo música para despejar Bueno, aquí los locales están cerrados Solo la tienda de aquí nomás se abrió Porque no hay dónde comprar No sé cuántas más tengan tiendas por ahí Nosotros no teníamos dónde comprar Pero mi Ciudadela está prácticamente A ver, aquí está abierto el local, se abrió La Panadería Están pasando solo trisimotos por aquí Eso es lo que está pasando aquí en el Bangalá Estamos un poco tranquilos Tranquilos pero igual con miedo Hoy todavía, bueno Hola, saludos, saludos a todos ¿Cómo está la situación acá en Ecuador? Bueno, se comenta que aún están los robos en el suburbio En el suburbio en este momento acaban de robar Está todavía la gente en el suburbio en el Guasmo Todavía están subiendo videos al Instagram De lo que estaba ocurriendo ahorita en el Guasmo Muchas personas hoy no fueron a trabajar De la parte de allá pueden apreciar Hay algunos minimarques que están cerrados Por seguridad de ellos Solo uno está abierto Y el de allá Los dos de Celeste y de Conchuvino están cerrados Acá también en la esquina de los chinos De nosotros también está cerrado por seguridad Porque ayer lo intentaron abrir El día por lo consiguiente está cerrado Solo están los guardias Acá, bueno, se han abierto Nosotros hemos subido para poner un poco de música Ya que mis hijos ya están atemorizados Por lo que ocurrió ayer Nosotros ayer estábamos solos Nuestros esposos estaban trabajando Y estábamos solos con los niños Solitas, solitas Y aquí hubo mucha gente Que pateaba la puerta del local de abajo Las puertas de nosotros Pateaban, estábamos muy atemorizados Hubo gas lacrimógeno Y hubo disparos, piedras Ayer estuvo terrible la situación Se dice que en el Guasmo continúa Porque la gente en vez de trabajar Se dedica a delinquir Eso es lo que pasó el día de ayer Y bueno, hoy mi ciudadela está un poco Más Un poco más relajada No hay mucha fluencia de colectivos No he visto muchos colectivos pasar hoy día Aquí todos los días pasan los colectivos Y hoy y ayer, bueno, por el paro Que se dice, no hay colectivos No han pasado Creo que uno lo ha visto pasar en todo el día En toda la mañana Esto es lo que podemos apreciar en la guangala Ay, me da miedo Porque estoy en la terraza Aquí nosotros nos protegemos Arriba en la terraza Porque realmente nos da miedo Bueno, no sé cómo están todos ustedes por allá Pero sé que en el Guasmo Y en el suburbio Están todavía robando Hay videos en el Instagram Videos que me han mandado unos amigos de nosotros Que vivían por allá y están robando Por aquí estamos poniendo música Miren la ciudadela Vamos a ponerle un poco de ambiente a la música Para la música Hay problemas Y al mismo que empiece el tiroteo Dios mío, no me lo quieren imaginar Pero sí hay policías que están resguardando Así está la situación por acá La guangala Despejando un poquito del susto El día de ayer La gente me comenta que en el Guasmo Ya saben, Guasmo y suburbio Están robando Y al mismo que empiece el tiroteo ¡Ay!